hola cómo están muchachos voy a mostrarles la canción vine a alabar a dios en flauta la primera instrumento que es uno de los más complicados porque hay que tapar muy bien los huecos necesitamos saber nueve notas hay unas notas que no se van a poder hacer porque en la partitura están más abajo del do de este do entonces ahí vamos a hacer otras noticas diferentes pero vamos a hacer las nueve que tocan hacia arriba primera 2 mi fue sol la sí doctor reuta me devuelvo, do octava, si, la, sol, fa, mi, re, do esa es la escala bueno a continuación vamos entonces a tocar la melodía vine a la hora de Dios falta una nota en flauta, la otra que es bien altota vamos a mostrarla más cerquita aquí es mi octava, entonces usted viene hace la mitad de atrás tres de la izquierda, dos de la derecha esa es mi pero octava, mire cómo suena si lo tapo bien pues suena el mi bajo, mire cómo suena el mi bajo y el mi octava, con la mitad de atrás entonces sería mi octava y el re octava son las dos notas agudas y el de octava son tres listo, bueno, ahora sí vamos a tocar viene a alabar a Dios y el de octava son las dos notas agudas y el de octava son las dos notas agudas y el de octava son las dos notas agudas y el de octava son las dos notas agudas bueno, vamos a tocarlo ahora en la melodica que es un mismo teclado, entonces solo mano derecha dice así dice así dice así ¡Gracias! ¡Gracias! bueno otro de los instrumentos que se pueden tocar es el xilófono un xilófono tipo lo que es piel o lira entonces vamos a tocar ahí las notas van igual, aquí las notas son las notas, los tonales y los semitonos las que necesitamos para cuando vamos a hacer semitonos uno de los xilófonos más completos para poder tocar cualquier melodía, entonces vamos a mirar como suena ahí ¡Gracias! 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 en la guitarra en la guitarra nos toca ver vamos a hacerle el acompañamiento para que sea más armónica la canción mientras los otros instrumentos llevan la melodía nosotros vamos a tocar los acordes necesitamos el do mi menor la menor séptima de do mayor fa mayor listos listos y re menor séptima de sol listo esos son los acordes que vamos a usar para toda la canción siempre se combinan listo entonces vamos a mirar como se tocaría el ritmo de la canción y son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces vamos a correr la cámara Bueno, ya aquí y de aquí para adelante Las notas que vamos a usar para la clave de sol Mano izquierda Vamos a hacer los acordes en segunda octava Entonces vamos a hacer la melodía muy lento Pues para que no suene la canción Vamos a mostrar los acordes que necesitamos Do mayor Es do mi sol Mi menor Mi sol si La menor La do mi Séptima de do mayor Séptima de do mayor Vamos a hacerlo así Que nos quede facilito aquí cerquita Vamos a hacer ahora fa mayor Fa la do Listo Re menor Re Fa la Séptima de sol Eso lo podemos hacer aquí bien resumido Que es fa sol si Nos quede bien fácil Con eso lo vamos a hacer Ah y nos falta el fa menor Entonces fa menor es fa La bemol y do Listo Es esto Bueno Canción vine a alabar a Dios en el piano Nos ubicamos en el tercer do Del piano Primero Segundo Tercero Entonces ahí colocamos la mano Mano derecha Mano izquierda va en el segundo Segunda octava de do Esta es la primera acá Nos ponemos aquí para que los acordes suenen más nítidos Porque acá o sea no es muy ronco Entonces Vamos a hacer la canción bien despacio Ustedes la deben practicar bien lentico Para que puedan coordinar las dos manos Entonces empezamos Dice así Fa menor G7 Lo podemos hacer acá Música Hago la menor Que es el enlace Y vuelvo y repito El última parte Listo Ahí sería lo que aparece en la partitura Practicar Música Música